Pero vos apoyaste a Anabel, y Anabel, ¿por qué no da tu apoyo, su apoyo a vos? ¿Por qué no da tu apoyo a vos? Le elegiste a Anabel entre Anabel y Eloisa. Hoy día Anabel en el programa va a decir a quién. Va a decir, tiene también que elegir uno. Obvio. No se puede estar bien, Anabel. Claro, uno. Para mí, ¿quién dijo? Te quiero, hermana. No, hermana, no. Por eso, no es lo que la edición. Mañana hablemos con Elo, nosotros tratemos de convencerla de que apoye nomás a Rona. Amiga, estamos tan tensionados, necesitamos Feng Shui. Sí, ¿no? ¿Verdad? La verdad, necesita. Bajemos la tensión.